Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y este vídeo os lo traigo por dos motivos. El primero, para que os podáis echar las risotadas, aunque viendo el equipo de Hanesto, casi me estoy cabreando, pero es lo que hay. Y el segundo, así, de Flash, de buenas a primeras, para presentaros la primera sección de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ya sabéis que normalmente suelo hacer un vídeo con las reglas y demás, pero es que esta sección es tan especialita que prácticamente no va a tener reglas. Por lo tanto, he grabado un pequeño sketch, entre comillas, que pondré en cada vídeo de las Metronomo para que sepáis cómo participar y las ridículas reglas que puede llegar a tener. ¿Vale? Son 30-40 segunditos, con lo cual tampoco es demasiado. Dicho esto, creo que por el título y por lo que acabo de decir, ya intuís lo que va a pasar, y esto es algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. En esta ocasión, voy a jugar un combate con un equipo Pokémon que solo conoce el movimiento Metronomo. Sí, como lo escucháis, única y exclusivamente el movimiento Metronomo. Es decir, voy for fun y me sacan a Mewtwo, Russianan, Cekron, Terrakion, Negrosmasolgalaico y a mi Cepolla. Hanesto, eres un cabrón. Veremos con qué inicia, veremos si tenemos suerte o no, porque al fin y al cabo, cuando utilizas Metronomo te la estás jugando a la suerte. Y ya sabéis que hay ciertos jugadores en el mundo Pokémon que tienen de todo menos suerte. No, la suerte escasea. Vale, viene todo chulesco con esas gafas espejo, no quiere que le mire la vista porque es viroyo, quiero decir. Tiene un ojo mirando para California y el otro está mirando para Santiago de Chile. Y sale Mewtwo, fantástico. Genial, entra Mewtwo chicos, pues yo te dejo a ti. Yo te dejo, Togepiss, dalo todo guapetón, reviéntalo vivo a ese Mewtwo. Ojo, que tiene miedo, ojo que tiene miedo. Y va a salir Cekron, ¿por qué? Porque es de tipo eléctrico y porque dio un puto ataque fulgor. Mándame Togepiss. Sabéis a dónde, ¿verdad? Sí, 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 lo sabéis de sobre. A su puta casa. Metronomo. ¡No! Campo psíquico, no tío. Pero, ¿os imagináis que yo iba a poner el campo eléctrico? Hubiera sido una mufa. Genial. Genial. Pues nada. Pues nada. Campo psíquico. Vale. Me parte a todos mis Pukimu. Es maravilloso, la verdad. Pues Togepiss, no te puedo retirar porque es que si te retiro, cualquier otro no va a poder golpear ni una vez. Soy más veloz. No son competitivos. ¿Qué me estás con Tainer, amigo? Ahí está. ¡Polvo veneno! ¡Y lo evita! ¡Y lo evita, tío! ¡No puede ser y acierta el ataque fulgor! Espera. No, 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 no. Me, 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 me llego. Me llego. Espérate, espérate. Ataque fulgor. Que tiene como 85, ¿verdad? 85 de precisión. Ahí estamos. Y el polvazo veneno que le queríamos meter tiene 75. Tócate los huevecitos. Pero tócatelos bien tocados. De verdad te lo digo. Qué injusto es este juego, tío. Qué injusto es este juego. Podría haberle hecho bastante. ¡Pupita ni me acaba de reventar! Vale, maravilloso. Bien. Pues entramos con nuestro no-bromeo. Espero que se dé cuenta que voy de coña y el chaval deje de jugar muy en serio. Porque ahora cuando vea que voy a utilizar metrónomo con bromista. Que por lo menos lo utilizamos con prioridad. Cuando vea que utilizamos metrónomo con bromista. Yo creo que se va a dar cuenta que estamos un poquito por los roles. Pues yo creo que no. Vene con su negrosma sign y el cabrón afro. Menos mal que no puede ser ultra negrosma. Cosa que casi quedaría igual. Porque ahora, ascuas. Es verdad. Es verdad. He metido el campo psíquico. Con lo cual bloqueo mi propio metrónomo. Y yo pensé que eso no pasaba. Por motivos obvios. Quiero decir. Vale que metrónomo actúa como movimiento de estado. Pero. Di por hecho. Que al utilizar un movimiento ofensivo. No importaba. Caso de error. Vaya liada tío. Puto togepis de mierda. Puto togepis. No en serio. Es que esta es mi suerte. O sea. Si algo describe mi suerte. Es lo que está pasando ahora mismo. Es que de verdad te lo digo. Que hay que ser una mierda en la vida. Para tener esta desgracia de suerte. Me he colado el campo psíquico. Me perjudico a mi Pokémon. El chaval va con full legendarios. Fallo el polvo veneno. Es que. Que más me puede pasar. Y el tío juega en serio. El tío juega en serio. Con su equipo. Pues. Ay. Mi tío. Bueno. Mío tú no. Pero da igual. Que no Lisa. Que no. Un momento. Es verdad. Ostras. Que mofele tú. Clemencia tío. Clemencia. Clemencia. Que es un movimiento casi característico de Celvi. Que te va a dejar siempre a uno de vida. Es un movimiento de evento chicos. No. Me lo puedo creer tío. No. Me lo puedo creer. De verdad te lo digo. Que es increíble. Con clemencia. Tú imagínate. Que llego a dejar a alguien a uno de vida. Pues con clemencia. No lo hubiera matado. Si estuviera en SAS. Porque lo sigues dejando. Ah. Y lo evita. Y lo evita. Y lo acierta. Pero que suerte es esta. Ostras. De aquí. De aquí el manicomio tú. Buenísimo tío. No en serio. Esto es muy bueno. Hay que admitir que esto es muy bueno la verdad. O sea. Básicamente el juego se está riendo de mí. No me está diciendo. Mira. Si no utilizas un movimiento de 100% de precisión. No vas a acertarlo. Pero tu rival puede hacer movimientos de 0 de precisión. Que los va a acertar igual. Por ejemplo. Puede acertarme un enfado. A mi Grimes Null. ¿Por qué? Porque sí. Porque este juego se lo va a permitir. Vamos allá coño. ¡Vamos! Por cierto. No dinamaxistes. Y no me toquen los huevos. ¿Eh? Tecron. Tecron. Que mira. Que tienes una cola negra. Bien bien puntiaguda. Que me recuerda a esa célula. Y como me chupes a mi. Vale. Lo retira. Como me chupes a mi precioso y fabuloso Snorlax. Te vas a alimentar durante años al Eterrakion. Pues estás jugando full en serio. Y aparte de lo seguro. Me meta el Pokémon de tipo lucha para matarme de a Bocaharrow. Genial. No. No. No me hagas esto. No me hagas esto. O sea. Hay 800.000. 500.000. 669.000. 400.000. 87.000. 802.000. Dos movimientos en el mundo Pokémon. ¡He metido dos campos! Vale. 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 No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Campo psíquico. Y campo de mierda. Perfecto. Vamos. Bocaharrow. Me ha salido la predicción. Por lo menos. Me ha salido la predicción. Y el chaval. Una de dos. O no se ha dado cuenta que estoy de coña. O es demasiado lerdo, tío. Pero no creo, ¿no? O sea. A ver. Que estoy jugando por funk. Puedes jugar un poquito más relax, ¿no? Y dejar a los Pokémon así por los loles. A ver qué sucede. Pero no. Lo va a retirar. Lo va a retirar. Por supuesto que lo va a retirar. Y va a meter a Mewtwo. Pokémon de tipo psíquico. Evidentemente. Venga. Vamos allá. Ah, que sí que era Shiny el Mewtwo. Que sí que era Shiny. Pensé que no. Vale, vale. Pues sí. Es full Shiny team. Correcto. Full Shiny team. Vale. Planta. Planta. ¡Y lo he visto! Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no. Me niego. Me niego. No, 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 no. Esto ya ha pasado. Que tiene 90. Que tiene 90 precisión. Pero. ¿Qué? Chicos. He fallado. Todos los movimientos. Menos Clemencia. Porque no puede fallar, creo. Eh. ¿Qué suerte estoy teniendo? O sea. No te puedo creer. No te puedo creer. Clemencia sí puede fallar. No te puedo creer. No te puedo creer. Dios. Dios mío. ¿De verdad qué está pasando? ¿Por qué estoy fallando? Ja, 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 ja. Uníos a pensar lo que me está pasando, tío. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno, tío. Ja, ja, ja. ¿Y ahora me va a bajar a la defensa especial? Vale. No, no me la baja. Menos mal. Menos mal. Porque es que ya sería lo último. Se la está sacando. Este rabo. Rabi Verde. Se la está sacando bien gordita. ¿Eh, tú? Di que sí, compitrueno. Di que sí, amigo mío. Ostras. No, en serio. Esto parece que hay una cámara oculta detrás, ¿no? Parece ser que está por ahí Tiparraco. Que está por ahí Master Pranks. O inclusive Didac Ribot. Vale. Parece ser que me están gastando una mala broma. Me voy a meter a su Negrothma. Y ahora sí que sí. Ya no puedo retirarlo. O sea, ya. ¿Qué más da? Encanto, tío. Encanto. Encanto. Y en Yoto. Me cago en tu pu... Padre. Me cago en tu... No les apetece atacar a mis Pokémon, ¿sabes? Están ahí diciendo. Mira, nos has metido a un combate full legendarios con metrónomo. Pues ahora nos revelamos y te vamos a joder. Es que es muy bueno, tío. ¿Puedo meter algún Pokémon que aguante? Que va, que va, que va, que va. No, 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 no. No puedo. Ya, Inteleon ya pasó a mejor vida. Así que nada, que me reviente de Meto Impacto. Metrónomo para él. Por favor, haz algo. Haz un lariato oscuro. Haz lo que tú... Veneno X. ¡Veneno X aún a cero, tío! ¡Veneno X aún a cero, tío! Por favor, por favor, escúchame Grimesnal. Que eres mi otro yo con esa puta napia que tienes. Grimesnal, por lo que más quieras, haz un patada, salto alta y fállala. Por favor, te lo pido. Por favor. Si ocurre eso, voy a jugar a la lotería. Vamos. Vamos. ¡Dalo todo! ¡Fuerza! ¡No! ¡Y lo he evitado! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Lo he evitado! ¡Lo he evitado! ¡Lo he evitado! ¡Esto es una lista! ¡Esto es una lista! ¡Es una lista! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Que va, que va, que va! ¡Pero, en serio! ¿Dónde está la cámara, Didac? ¡Cabrón! ¿Dónde está la cámara ahora que me van a llamar o algo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡He fallado todos los movimientos! ¡Todos! ¡Pueblo veneno! ¡Planta feroz! ¡Fuerza equina! ¡Y creo que otro, inclusive! Demencial. A ver, ¿qué estoy jugando a metrónomo? ¿Qué estoy jugando a metrónomo? ¡Me cago en tus muertos para que lo retiras! ¡Que no te voy a hacer bola sombra, tío! ¡Y si te hago bola sombra, te hago súper eficaz también a Mewtwo! ¡Y está loquísimo este pavo! ¡Venga! ¡Fallalo! ¡Venga! ¡Buenísima, buenísima, Gengar! ¡Buenísima! ¡De verdad, buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me estoy partiendo muchísimo! ¡Me está encantando, tío! ¡Me está encantando porque es que es tan yo este combate! ¡Es tan jodidamente yo! ¡A ver quién es el más rápido! ¡Mewtwo tiene 394 de velocidad! ¡Yo tengo 350! ¡Debería ser él más rápido! Pero bueno, lo veremos ahora si es full competitivo o no. ¡Se lo está pensando! ¡No, no! ¡Venga, tío! O sea, se me acaba de quitar la gracia y os explico el porqué. O sea, a ver. Cualquiera de vosotros, de los que está viendo este vídeo. ¿Dinamacizaríais cuando veis que a vuestro rival le quedan dos putos Pokémon? Y te llevo utilizando metrónomo todo el combate. O sea, eres... Es que no, no, no entiendo esto, ¿sabes? Ya hay que tener poca gracia en la vida, tío. Te lo digo en serio. Hay que tener poca gracia en la vida para tomarse este combate tan en serio hasta el punto de dinamacizar a un puto Mewtwo que, por cierto, las nubes parecen cuernos. No parece Mewtwo, parece el demonio. ¡Área burbuja! ¡Ahí estamos! ¡No la falla! ¡No la fallo! Porque tiene 100% de precisión, evidentemente. Si no, chicos, os puedo asegurar que hubiera fallado el área burbuja. Max Spectre. Eh... Maravilloso, Mewtwo. Eh... Maravilloso, tío. Lo que tú digas. Venga, va. Perfecto. Max Spectre número 2. Venga, contentísimo. ¡Ostras, tío! Qué poca gracia tiene la gente, tío. De verdad. Es que... A ver, yo me lo estoy pasando genial. Yo creo que vosotros también lo estoy pasando genial. Pero es como que corta un poco el rollo, ¿no? En plan... Era necesario. Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos allá. Vamos allá. Che, boludo. Maxitruño. ¡Maxitruño! Let's go. Se va a bostear de ataque físico, que da igual, porque va a ir por la especial. De hecho, yo creo que va a tener esfera oral, ¿no? Me imagino que el movimiento que tiene este Mewtwo es esfera oral. Metrónomo. ¡Dale! ¡Surf! ¡Ahí está! Movimientos de agua, área burbuja y surf son los que no vayamos. Oh yeah, baby. Oh yeah. Genial. Genial, la verdad. Genial. Eh, por favor, aguanta el esfera oral, por favor, te lo pido. No sé si lo aguantará. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo va a aguantar, porque mi defensa especial es bastante buena. Creo que sí lo vamos a aguantar. Ahí está. Y vamos a poder colarle un fisura. ¡Venga! ¡Dale duro con el fisura, Snorlax! Mira, ahora que te lo has comido todo, te has comido entero la valla y goc de puta, yo creo que puedes tirarte al suelo. No, camaradería para bajar también. Camaradería que bajaba ataque y defensa, los dos ataques. ¿Veis qué coño bajaba esto? El ataque seguro, ¿no? Ahí está, el ataque. Solo el ataque. Solo el ataque, un nivel o en dos. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Ah, en uno, vale, porque se había apostado con el maxi truño. Perfecto. O sea, vaya mierda. Vaya basura de movimiento, tío. ¡Vaya basura! Por favor, no me maten. Uno más. Uno más, por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está. ¡26 de vida! ¡Metrónomo! ¡Fisura! ¡Frie polar! ¡Aciértalo! ¡Explosión! Vale, corte de julio. De puta madre. Es súper eficaz. Venga, reviéntalo, reviéntalo, papu. Evidentemente corte furias para utilizar en sucesivos. Por lo tanto, no hemos hecho absolutamente nada. Pero, oye, hemos dejado de fallar movimientos. Espero habrá el que me la cuela de nuevo y ya solamente nos va a quedar un Pokémon Sibiri. Que se llama Machamp. Y tengo buenas noticias con Machamp. Buenas noticias, no sé para quién. Si para mí o para mi rival. Porque tengo la habilidad indefenso. Por lo tanto, no voy a fallar. Si me sale un movimiento fulminante, lo vamos a acertar. Si mi rival hace un movimiento fulminante, pues lo va a acertar. Cosa que Mewtwo no puede aprender, pero imaginaos que de repente tuviera un fisura en Scadrill, un frío polar en Lepras o algo por el estilo. ¡Siggy Kamen! Que no nos va a dar tiempo a... No, no nos va a dar. ¡Oh! ¿Tengo las As? ¿Había metido las As en este? Hostia, no recordaba tener las As, no me digas. Pues ya está. Tenemos las As también en este. Tenemos las As. Cambia fuerza, vete a la mierda. Si estás mamadísimo. ¿Por qué le cambias la fuerza si estás mamadísimo, hijo puta? Bueno, pues se han invertido los ataques en este. Vale. Machamp, pa' tu puta casa. Pa' tu puta casa, tío. Hostia. Janesto. Ja puta. Janesto, compañero. Ex-equipo ciclista, ¿no? El Vanesto. En esta ocasión es Janesto. Espero que te haya sentado genial esta victoria. La verdad que ha sido muy difícil. Ha sido muy complicada. No, en serio. Creo que ha durado bastante este combate, ¿no? Para ser por los roles. Yo me imaginaba hacer dos. Mi idea era hacer inclusive dos combates. Pero no ha dado tiempo porque se ha liado aquí la banana, ¿eh? Se ha liado bastante la banana porque él no me ha predicho. Yo he tratado de predecirlo también a él, etc. Con lo cual se nos ha liado aquí el tiempo. Que flipas. Pues os dejaré ahora, antes de finalizar en algún punto, lo que he grabado de las reglas para que sepáis cómo se participa. Que va a ser ya a partir de hoy, ¿vale? A partir justamente de cuando veáis este vídeo. Ya voy a poner en brevas lo que va a ser el tuit de participación para que podáis participar y sepáis cómo hacerlo, etc. Para participar en las Mewtronomo Battles, simplemente me tenéis que seguir en Twitter y retuitear el tuit que vais a reconocer muy fácilmente. A mayores me tenéis que estar también siguiendo en el propio Twitter. Y ahora es cuando os preguntaréis qué tiene de reglamentación esta sección. Sencillo, no tiene reglas. Lo único que tenemos que hacer es pasarlo genial y yo me encargo de daros a los Mew o a cualquier Pokémon con el cual hagamos las Mewtronomo, ¿vale? Por lo tanto, no os tenéis que preocupar por ello. Podéis participar exactamente igual. Que sepáis que la primera semana va a ser combate individual, la segunda semana será doble y la tercera sería múltiple. Y aquí es donde se viene lo chido. En los combates múltiples, la persona seleccionada podrá elegir a dos amigos que evidentemente tengan Pokémon Espada o Pokémon Escudo, si no es imposible, y jugaremos todos juntos. Si la persona quiere, le apetece y tiene un micrófono decente, podemos entrar al Discord y comentar la batalla juntos, en lugar de solamente escucharme a mí maldecir mi mala suerte. Con esto sería todo lo necesario para poder participar. Espero que os guste, muchísimas gracias y muchísima suerte. Espero que os haya gustado, espero por supuesto que os hayáis podido reír un buen rato, que yo creo que eso ha estado bastante asegurado, sinceramente. Y ya sabéis que tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de TUE, plataforma de streaming alternativa, pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter y mi Instagram. Para no perderos ningún vídeo diario y por supuesto, ningún directivity. Muchas gracias como siempre por aguantarme hasta el final. Y ya sabéis cuando nos vemos. Exacto, en el vídeo de después, si así lo queréis. ¡Hasta otra coño! ¡Hasta otra coño!